Para garantizar seguridad a los ciudadanos en la compra y venta de bienes inmuebles a través de corredores inmobiliarios acreditados en el Estado, la decimocuarta legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios promovida por los diputados Marcia Fernández Piña y Juan Carrillo. Se trata de regular la prestación de servicios inmobiliarios, dar certeza tanto a quien vende, a quien adquiere, a quien renta, a quien da en renta algún inmueble en el Estado de Quintana Roo, dar aún mayor certeza, evitar que gente que no es profesional de este ramo cometa actos que no deben cometerse tales como fraudes, tales como cosas indebidas, y que por desconocimiento de la ley, por desconocimiento del marco jurídico inmobiliario en Quintana Roo cometan este tipo de actos. Los legisladores coincidieron que esta nueva ley permitirá regular y establecer lineamientos en las operaciones inmobiliarias para evitar que los usuarios de estos servicios sean víctimas de malas prácticas llevadas a cabo por personas dedicadas a la especulación inmobiliaria y que sólo busquen obtener beneficios sin respetar sus derechos. Lo que establece principalmente es en establecer una matrícula, un registro, donde estén ahí a través de la Secretaría de CEDUBI todos los intermediarios que se dedican al sector inmobiliario, todos los prestadores de servicios inmobiliarios que estén registrados en una matrícula a través de esta Secretaría para que los usuarios, la gente que pretenda adquirir un bien o rentar un bien puedan ahí investigar si están registrados y a través de la acreditación que se les va a otorgar, pues ellos ya tengan una certeza de que son gente honesta, que son gente acreditada por la Secretaría, que ha tomado los cursos necesarios para poder así bien realizar la operación de compra-venta o de renta y eso es lo principal que estamos previendo en esta ley, también para prevenir que gente haga mal uso de estas operaciones que muchas veces aquí se da en Quintana Roo como segunda actividad económica que lo es el sector inmobiliario, la primera ya lo sabemos que es el turismo, la segunda es el sector inmobiliario, entonces por eso nos estamos dando la tarea de regular esta ley. ¡Gracias!